Martina Bautista, presidenta de Junta de Vecino, se quejó por la falta de agua potable en el sector Hermanas Mirabal, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Dice que tienen varias semanas sin agua, pero que a diario camiones cisternas son llenados en el tanque que hay en dicha localidad. Aquí en el sector Hermanas Mirabal que no hay agua, pero miren la muestra ahí y camiones devolviéndose porque nos vieron que nosotros estábamos haciendo esta denuncia. ¿Cómo que no hay agua? No tenemos agua nosotros los pendejos, pero para los camiones sí hay agua aquí en este sector. Vuelvo y les repito que si hoy el agua no llega a nuestro sector, nosotros vamos a paralizar a esta comunidad y los camiones aquí no van a subir a buscar agua. No van a subir a buscar agua, ya estamos cansados de esta situación. Mira Inapa vino a hacer unos trabajos aquí en esta comunidad y mira también como dejaron la calle. Aquí viven personas, no animales, o nos arreglan, nos mandan el agua y nos arreglan las calles. Porque el sol sale para todos, si nos mandan el agua nosotros no llegamos aquí a hacer esta protesta, pero como no nos están mandando agua, duramos 8 y 10 días sin agua y este aguaduto dándole agua a Macorís entero, entonces nosotros no somos ninguno pendejo aquí en el sector Hermanas Mirabal. En tanto que César Martínez, director provincial de Inapa, atribuyó el problema a la deficiencia que vienen presentando a causa de la sequía que afecta al país. En la planta de Zenobí, que es la que nos bombea hacia aquí, hacia Mata Larga, entonces nada más estamos produciendo lo que son 5.700, 5.000, nada más estamos produciendo 5.000 litros por segundo. Entonces necesitamos 700 litros por segundo. Yo, suerte que ayer llegó ya la tarjeta de ese equipo, se puso a funcionar y si Dios quiere ya en el transcurso de la semana se normalizará el servicio. Sí, claro, tenemos que ir, porque nada más no es de Manamirabal, es Macorís entero que teníamos el problema de deficiencia del agua. Entonces lo que estamos haciendo es que esos camiones se los estamos mandando a los sitios más precarios, o sea, los que no puedan comprar agua, los que no puedan comprar que sea un galón de agua, entonces les estamos mandando esos camiones para que distribuyan el servicio. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.